Los 5 mejores maletines para tu ordenador portátil, protege tu dispositivo con estilo. He comprado el maletín para ordenadores portátiles, y tabletas de Amazon Basics en negro, y tengo que decir que es un accesorio imprescindible para cualquiera que necesite transportar su portátil de manera segura y cómoda. La bolsa es muy resistente y tiene suficiente espacio para mi ordenador y otros documentos importantes. Además, puedo llevarla tanto como una bandolera o simplemente en la mano. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquier persona que necesite un buen maletín para su portátil. He comprado recientemente el maletín para portátiles de 15,6 de HP y estoy muy satisfecho con mi compra. El diseño en color gris es elegante, y el tamaño es perfecto para mi portátil. La cremallera superior y el bolsillo exterior son muy prácticos, y me permiten tener a mano mis documentos y dispositivos electrónicos de manera segura. Además, la correa ajustable es muy cómoda para llevar el maletín al hombro. Lo que más me ha gustado es la protección RFID y la función Bluetooth, que me asegura que mis dispositivos siempre estén conectados y protegidos. Definitivamente recomendaría este producto. Compré este maletín para mi portátil, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Las ruedas de rápido movimiento hacen que moverlo sea muy fácil, incluso cuando está lleno de cosas. El bolsillo delantero es muy útil para guardar cosas de manera accesible. Además, es compatible con portátiles de hasta 16 pulgadas, por lo que no tuve que preocuparme por su tamaño. La calidad del material es excelente y se ve muy resistente y duradero. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un buen maletín con ruedas para su portátil. He comprado el maletín portátil Tiger para mi laptop 15,6 pulgadas y estoy muy contento con él. El material es resistente y bastante impermeable. Es una buena bolsa para transportar mi portátil y otros documentos importantes, perfecta para viajar o para el trabajo. La correa para el hombro es muy cómoda y es ajustable. También tiene muchos bolsillos exteriores con cremallera para almacenar otros objetos pequeños. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque una bolsa para portátiles de buena calidad y asequible. El maletín para ordenador portátil de 15,6 pulgadas es realmente impresionante. No solo es perfectamente compatible con mi portátil, sino que además es impermeable, lo que me da aún más tranquilidad en caso de lluvia. El diseño de la bolsa es elegante, y tanto el gris como el negro son colores versátiles que pueden combinarse fácilmente con cualquier conjunto. La correa para el hombro es ajustable y cómoda, lo que permite transportar el maletín con facilidad durante todo el día. En resumen, estoy realmente satisfecho con este producto. ¡Nos vemos en el próximo video!